¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese es loco! ¡Se es sádico! ¡Muy bien! ¡No comprendes que me enfrentas! ¡Ya no queda tarta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Crearé un monumento a la no existencia! ¡Ego bobia! ¡Suscríbete! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Se está agotando la paciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! ¡Oye! ¡Escúchame! ¡Pas aquí! ¡No! 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 ¡Pas aquí! ¡Spúr! ¡Pas aquí! ¡Gracias! ¡Mi fuerza no tiene igual! ¿Qué es un campeón? ¡Una miserable pila de píxeles! ¡Nos has toco! Vuestra espalda ha sido destruida ¿Qué? ¡Es un campeonato contra la victoria de la miha! ¡Es un campeonato contra la meat! ¡Es un campeonato contra la ropa! ¡Nos está muestro! ¡S زarechco en número 5! ¡Nos eso es loco! ¡Nos has tocado! ¡Eso! ¿No comprendes a quién te enfrentas? ¿Qué? ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Escúrsa! 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 Todo marcha conforme al plan. ¡Oye! ¡Escúrsa! ¡Oye! ¡Escúrsa! ¡Escúrsa! ¡Hélo! ¡No! Esta ni siquiera es de forma final Os mostré el auténtico Destrucción Mi poder será total No ¡Dios mío! ¿Quieres? ¡Oye! ¡Escucha! ¡Imparable! ¡Un enemigo de a mí o muere! ¡Tu equipo me ha destruido en una torreta! ¡No comprendes a quién te enfrentas! ¡Ya es Varta! ¡No! ¡No! ¡Solta tu pie de igual! ¡Enviéntome! Bueno, ¡ahú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Crearé un monumento para la no existencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!